De acuerdo, eso sí es raro. Ahora me ven. ¿Y ahora? Están inconscientes. Nunca podrán desearme. Voy a decirle algo a tu maestro. El Dr. Oliver está aquí. Le informaré que esta batalla terminó, pero que la guerra acaba de comenzar. ¿Se fue sin saludar? Vámonos de aquí. Sus padres estarán buscándolos. Sí, por supuesto. Tendré que explicarles todo. Se los explicaré en la escuela. Lo prometo. El Dr. Tomasolida. Debil mafinado. Cedrax. La nave de ataque está en posición. Sí, amo. Bien. Cuando los Bioshorts completen el primer golpe, lanza un ataque aéreo. Los habitantes de Ripside pensarán que ese idiota de Lothor regresó a la ciudad. No sabrán que ni quien los atacó hasta que sea tarde. Colegio de Ripside. ¿Quién era Ford? Cassidy Cornell para las noticias de la escuela. Cassidy, te conozco. Estamos en la misma clase. Sí, da igual. ¿Qué puedes decirme de los misteriosos sucesos en Ripside? Por ejemplo, la repentina amistad entre tú, Connor McKnight e Ethan James. Oye, o mejor aún, las extrañas criaturas que aparecieron de la nada y te atacaron a plena luz del día. ¿Qué puedes decir, eh? Oye, yo no tengo idea de lo que estás hablándome. Pero como ves, estoy muy bien. ¿Y tú? Tu piel tiene... Grasa. ¿Grasa? ¿En serio? No me favorece esta luz. Cassidy, ¿piensas dar una lección sobre el período mesozoico? Sugiero que te sientes. Gracias. Bien. ¿Quién me dirá cuándo comenzó? Los sueños son tan libres al fin. ¡Miren allá! Cass, no vas a poder creerlo. Adivinaré. ¿De pronto es de noche en pleno día? ¿Sí? ¡Mira eso! ¡Deddy, hola! ¿Qué ocurre? Ah, sí, bien. Acabo de oír un informe sobre dinosaurios mecánicos que atacan la ciudad. Ya. Trae la cámara. Aquí la tengo. Alto ahí, los dos. Se regala, los alumnos, no perder la casa. El alcalde ha declarado estado de emergencia. Por favor, preséntense en la entrada de la escuela para poder retirarse el honor. Doctor, creo que debemos aclarar ciertas cosas. No hay tiempo. Si Mesogov revivió a los Bioswords, hay que actuar bien. Acompáñeme. ¿Puede ocurrir algo peor? ¿Estos dinosaurios robots son sus amigos? Bioswords, réplicas fusionadas con ADN de dinosaurio para su funcionamiento. A ver si adivino. Ayudo a construirlos. Eso me temo. Pero ahora, deberán domarlos ustedes. MMB si no le importa. ¿MMB? Mejor me voy. Aguarda. Pueden hacerlo, pero no tendrán que hacerlo solos. Desde que hallé las dinogemas, conservé esto, por si necesitaba su poder. ¿Y para qué? Dinomorfos. Úsenlos y serán Power Rangers. Tengo que sentarme. Respira. Ethan. No podemos ser Power Rangers. ¿No se supone que vuelan con superpoderes o algo así? Lo hace. Sí, eso pensé. Las gemas vinieron en un asteroide hace millones de años. Ese asteroide arrasó con todos los dinosaurios. Cuando las encontré, vi su poder y las oculté, para que no cayeran en manos del mal. ¿Y en nuestras manos están bien? Las gemas son suyas. No las eligieron. Fueron elegidos. Quisiera devolverlas. Se ligaron a su ADN. Por eso tienen poderes. Si ya están ligadas a nosotros, ¿por qué las buscan Mesogok y sus lagartos? La única forma de quitarte ese poder es destruyéndote. Oiga, no me causa gracia. Si quiere convencernos, mire. Le diré una cosa. Yo nunca pedí ser un superhéroe. Las gemas no se habrían ligado a ustedes si no pudieran manejar ese poder. ¿Y ahora qué? ¿Necesitamos una orden secreta o una clave? Solo deben decir, Dino Trueno dame el poder y se transformarán. Sabrán qué hacer. Dino Trueno. ¿Qué te parece, viejo? Suena genial. Seguro. Miren, sé que vienen de diferentes mundos. Lo entiendo. Pero trabajen juntos o no triunfarán jamás.